Este próximo sábado en Chetumal, la capital de Quintana Roo se llevará a cabo el torneo de pesca Copa Bahía Chetumal para capturar especies como el esmedregal, los sábalos, robalo y hasta la barracuda. El presidente del comité organizador Francisco Hernández Tina explicó que los premios al primero, segundo y tercer lugar serán de 100 mil, 50 mil y 25 mil pesos respectivamente. El sábado 10 de agosto, la próxima semana ya. ¿Y cuántos participantes están participando en este periodo? El año pasado tuvimos alrededor de 27 embarcaciones, esta edición yo creo que va a ser muy grande porque ya confirmaron embarcaciones de Costa Rica, viene una embarcación de Belice, no, de Belice vienen como cuatro, viene una de Estados Unidos y así sucesivamente, no, también viene gente de otras partes de la república como Campeche, Veracruz y tal vez de Yucatán también. Oiga, el torneo Copa Bahía Chetumal siempre se hace de un día, por la gente que viene de fuera, no, que tiene que viajar, esta vez el gobierno federal y estatal le dieron la categoría de torneo internacional, ok, y el premio que vamos a dar al primer lugar es de 100 mil pesos más la copa que mide 1.50, el segundo lugar 50 mil pesos y el tercer lugar 25 mil pesos, claro que va a estar muy bueno, inclusive creo que vamos a premiar hasta el décimo o doceavo lugar. Las especies a pescar serán el esmedregal, el robalo, la barracuda y el jurel, el sábalo se protegerá y solamente será catch and release, es decir captura y suelta para preservar la especie, esta es la quinta edición de este torneo de pesca, la cuota de inscripción será de 2 mil pesos que incluirá camisas, cervezas, hielo y hasta comida, el disparo de salida será a las 7 de la mañana y a las 6 de la tarde el cierre de báscula para posterior dar a conocer a los ganadores de este evento deportivo que realza la imagen de la bahía de Chetumal, se espera la llegada de competidores de otras partes del país. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.